Discusión de pareja, foto, musplas, cuántas veces has escuchado que eres una dramática, a la mayoría de las mujeres nos encanta hacer un poco de drama cuando las cosas lo ameritan, porque a quien le gusta esperar que no nos conteste en el celular o descubrir que nos han dicho una mentira. Y aunque a veces exageramos nunca pasaremos por alto algún detalle que no nos agrade. Según la astrología, esta semana algunos signos del Zodíaco harán un tremendo drama a su pareja y terminarán en una discusión. Foto, musplas, aries, esta semana notarás muy extraño a tu pareja, él te dará señales confusas y pasarás horas intentando descifrarlas. Tauro, esta semana vas a tener una discusión un poco ridícula con tu pareja, tal vez porque no bajó la tapa del inodoro o porque no recogió sus calcetines sucios, y a raíz de esto le aplicarás la ley. Géminis, lo siento, Géminis, esta semana no vas a poder controlar tus impulsos y vas a sufrir un ataque de celos. Cáncer, tú vas a ver algo en las redes sociales de tu pareja y estallarás contra él. Leo, los siguientes días te sentirás frustrada cuando no puedas entender el camino que está tomando tu relación. Lee también, los cinco signos del Zodíaco que más sufren en el amor virgo. Esta semana descubrirás que tu pareja te dijo unas mentiras blancas y lo encararás hasta sacarle toda la verdad. Libra, disfrutaste tu fin de semana, cada detalle que planeaste salió como lo esperabas. Pero estos días estarás muy ansiosa porque tu pareja no ha planeado nada que disfruten el tiempo juntos. Scorpio, discutirás con tu pareja por un malentendido, pero lo aclararás bastante rápido. Sagitario, esta semana sentirás que tu pareja se está distanciando de ti. Lo mejor es que tengas una charla con él para que le digas cómo te sientes. Lee también, los tres hombres más fieles y amorosos del Zodíaco. Capricornio, serás el único signo del Zodíaco que no va a hacer dramas esta semana, al menos no con tu pareja. Acuariarás un gran drama cuando tu pareja cancele los planes para salir nuevamente. Piscis, tendrás una pequeña diferencia con tu pareja y tú vas a decirle los mismos argumentos de siempre. Así soy yo y ¿qué?